En general, en el tema del consumo, los problemas más graves están vinculados al policonsumo, al consumo de muchas sustancias, a veces con distintos efectos, muchas veces con efectos contradictorios, entonces ahí, sobre todo en las intoxicaciones agudas, muchas veces se dan situaciones muy críticas, donde el técnico que interviene no sabe bien cuál es el tratamiento que tiene que dar para esos efectos, porque muchas veces la presentación se da de una forma muy atípica, y también en el largo plazo genera vínculos con las drogas mucho más complejos en cuanto a la salud. Y el otro problema grave que tenemos en el ámbito del uso problemático de drogas, es la concomitancia de estos trastornos por uso de sustancia con otros trastornos de salud mental, entonces ahí donde se suman estas situaciones, el pronóstico es más complejo y la intervención se vuelve necesariamente mucho más especializada. ¿Muchos de estos factores están vinculados con el desempleo, por ejemplo? Bueno, en esto no particularmente, si el desempleo puede impactar en cambios en los patrones de consumo, el empleo formal y la inserción en el sistema educativo formal son dos de los factores protectores más grandes que tenemos en cuanto al desarrollo de un problema con el uso de drogas. Es decir, las personas que tienen un trabajo formal o que están en el sistema educativo formal tienen mucho menos probabilidad de desarrollar un trastorno por uso de sustancia que las que no. Con el tema de la pandemia, ¿ha aumentado, se ha mantenido igual, ha minimizado el tema de este frangelo? El consumo, no hemos tenido datos contundentes de que haya modificado significativamente, si han habido algunos cambios en los patrones de consumo, por ejemplo, se ha incrementado, en alguno de los estudios específicos vemos que se ha incrementado el consumo de alcohol, por ejemplo, y ahí ha habido algún patrón. Pero lo que sí ha variado radicalmente es la posibilidad que tienen las personas de consultar cuando quieren llegar a acceder a las redes. En toda la pandemia los servicios de tratamiento estuvieron abiertos, pero muchas veces, según las necesidades departamentales o locales, en cuanto a la pandemia, pasaron a trabajar en teletrabajo en algún momento, luego volvieron a tener una presencialidad, o una semi-presencialidad con algunas consultas presenciales y otras a distancia. Y eso sí ha sido una cosa que cambió radicalmente la plataforma con la que trabajábamos. ¿Cómo recién manejaba la diferencia de accesibilidad? Bueno, mitad del país tiene un fácil acceso, otra mitad difícil. ¿Cómo ir dejando en igualdad de condiciones? Bueno, ahí tiene que ver con cómo venimos caminando en esto del sistema nacional integrado de salud. El sistema cada vez va a ser más nacional y más integrado. Eso es lo que estamos aspirando a que pase. Como todos los cambios, los grandes cambios, lleva tiempo que los sistemas se vayan adaptando, y en Uruguay va pasando esto. El sistema, pasamos de tener un sistema donde cada prestador tenía sus prestaciones a tener un sistema que permite la integralidad y la integración. Y esto se va dando paulatinamente. ¡Suscríbete al canal!